¿Quiénes a partir de su propia especificidad y competencias? El director general de centros penales, Marco Tulio Lima, y el alcalde del municipio de San Julián, Sonsonate, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que consiste en el desarrollo conjunto de proyectos de carácter social que beneficien a las comunidades de dicho municipio. Este es un convenio que se hace entre la dirección general de centros penales, en donde esta dirección pone la mano de obra a través de los privados de libertad, que están en los programas de fase de confianza y de menor peligrosidad. La alcaldía, por su parte, pone las herramientas, pone los materiales, la comunidad pone también parte de la mano de obra y el apoyo de la misma obra. Son más de 200 privados de libertad de los que trabajarán en actividades de mitigación de riesgos, campañas de limpieza, tareas de jardinería, obras de drenaje y construcción de entradas a diferentes accesos, entre otros. Reparación de escuelas, es decir, toda una cantidad de obras que deben de intervenirse para mejorar la condición de vida de las comunidades. Esfuerzo colectivo de la comunidad, del gobierno local, del gobierno central, para sacar adelante las comunidades. Con esto, pues, los privados de libertad también se benefician, en el sentido de que ellos ganan por cada día trabajado dos días de cumplimiento de su pena. Actualmente son 1.274 reos los que están capacitados para colaborar en diferentes actividades de ayuda a la comunidad. Algunos de estos trabajan con instituciones como el ISNA, ANDA, Ministerio de Obras Públicas, PNC, PREPAS, MINED y del Viceministerio de Prevención Social. Asimismo, se estará apoyando a las alcaldías de Santa Tecla y Mexicanos, afirmó el director de centros penales. Hay otros proyectos en marcha, como reparaciones de escuelas, reparaciones de áreas públicas, espacios públicos, rehabilitación de espacios públicos. También vienen en camino festivales de convivencia familiar, apoyar todo lo que es el desarrollo comunitario, tanto del municipio, su cabecera del municipio, como los cantones más importantes que componen este municipio. El director de centros penales también detalló que otros municipios del departamento de Sonsonate se han visto beneficiados con este tipo de convenios. A estas alturas nosotros ya llevamos, digamos, muchos convenios establecidos. Por ejemplo, aquí en Sonsonate está Sonsacate, está San Julián, está Acajutla y tenemos también otros municipios que están en proyecto. Por otra parte, el edil de San Julián se mostró satisfecho de los avances que ha conseguido apenas a un mes de haber iniciado su gestión. Indudablemente comenzamos aquí a hacer las primeras obras, le digo, con poder de gestión, ¿verdad? Con el programa Yo Cambio son 300 metros de canaleta que estamos haciendo, implementando aquí en la comunidad 17 de marzo y esto beneficia a muchas comunidades que pasan aquí. Sí, indudablemente comenzamos también ahorita en el Cantón Chilata, lo que es una cancha de basquetbol, ahí estamos haciendo en la escuela, ¿verdad? Junto con las comunidades venimos implementando también un proyecto de electrificación junto al FIDL que comenzamos la otra próxima semana. Adriana Andino, TBS Noticias.